Dentro de 70 años la humanidad entera se preguntará cómo se pudieron cometer en Europa este tipo de atrocidades contra personas que huyen de las guerras. Se avergonzarán de pertenecer a la misma raza humana que los que hoy confiscan a los refugiados y refugiadas sus objetos de valor o los que los marcan con números en los brazos. La extrema derecha ya no está sola en sus posiciones racistas y xenófobas. Les acompañan instituciones europeas y buena parte de los gobiernos de los estados. Unos lo hacen desde los escaños y otros en la calle, pero es la misma violencia. El miércoles pasado escuchamos en este Parlamento a una ministra danesa decir que hay que parar la invasión de refugiados. El viernes un grupo de nazis marcharon por las calles de Estocolmo apaleando a inmigrantes. El cierre de fronteras, las deportaciones, el hacinamiento en los campos es tan fascista como pasearse por las calles con una esvástica en la solapa.